Música Sé que te amaría mal amor Y no poderme hace aún más daño Con tus besos le vas a fuego a mi piel Marcas que no van a desaparecer Odio cada paso que doy Porque el ayer se convierte en hoy Lo que vivo me hace ser quien soy Y si no es contigo ya no sé quien soy Esa despedida fue el entierro de mi ser Había mil cuervos, ya sabía lo que ibas a hacer ¿Para qué pasaría a buscarte? Eso volvería a tu alma La nostalgia me supera El no verte me supera Para que querría que vuelva La nostalgia me supera El no verte me supera La nostalgia me supera La vida no es como quieras Pero yo lo hago a mi manera Aunque ya nada es como era Aquel lugar donde nos veíamos Ya no reside en tu memoria ni tu corazón Recargaste las balas, lo hago en perdición Résame a quien señales Aunque ojalá sea yo Odio cada paso que doy Porque el ayer se convierte en hoy Lo que vivo me hace ser quien soy Y si no es contigo ya no sé quien soy Esa despedida fue el entierro de mi ser Había mil cuervos, ya sabía lo que ibas a hacer ¿Para qué pasaría a buscarte? Eso volvería a tu alma Para que querría que vuelva La nostalgia me supera El no verte me supera Para que querría que vuelva La nostalgia me supera El no verte me supera